Tres menores de edad, 11, 13 y 15 años respectivamente. Infortunadamente, el de 11 años llegó en muy malas condiciones, se realizaron todas las maniobras de reanimación, pero falleció en el servicio de urgencias pediátricas. Los otros dos pacientes, uno se encuentra en la unidad de cuidados intensivos, está estable, pero críticamente enfermita por sus quemaduras, que corresponden a un 15% de superficie corporal total. Tiene un compromiso importante la vía aérea, y se encuentra en manejo antibiótico y soporte ventilatorio mediante ventilación asistida. La otra paciente de 15 años, es una paciente con quemaduras en tronco y miembros superiores de 20% de superficie corporal total. Esta paciente se encuentra estable y hoy fue llevada a quirófanos para deterioramiento quirúrgico. Es de aclarar que el equipo multidisciplinario del ASU Hospital Universitario de Santander se encuentra atento, oportuno y diligente en el manejo de todas las patologías que ingresan a nuestra institución, inclusive estas que son de un gran impacto para nuestra sociedad.